Para el próximo miércoles a las 8 y media de la mañana va a ser entonces la formalización de este sujeto que fue detenido durante la tarde de ayer por el OS9 de Carabineros, quien tenía la instrucción por parte del Ministerio Público para realizar la investigación de este brutal crimen que quedó al descubierto, recordemos, el pasado miércoles, cuando se encontró el cuerpo sin vida de Daniela Olate Venegas, esta joven ya de 23 años, quien estaba desaparecida, había desaparecido el día anterior y el último mensaje que le envió a su familia que estaba esperando, recordemos, locomoción colectiva para volver hasta Concepción desde Florida y en ese momento un sujeto en un vehículo le ofreció llevarla hasta Concepción y finalmente se pierde el rastro. Ella sí alcanza a enviar este mensaje de texto a su hermana menor señalando de que un caballero me lleva hacia Concepción. Finalmente ya conocemos lo que lamentablemente ocurrió con esta joven y yo les decía que durante la tarde de ayer se detuvo a este sujeto, José Morales, Morales y ya va a quedar para el próximo miércoles su detención, el mismo día, recordemos que durante esta jornada también se realizaron los funerales de esta joven en el cementerio de Copiulemo, hasta ahí llegaron ciertos, cientos de personas, digo, para acompañar a la familia y también exigiendo justicia porque ya se conocía la noticia de que ya habían detenido a este sujeto como autor confeso del crimen de Dalina. ¿Qué te parece, Pablo, si pasamos a escuchar algunas declaraciones de personas justamente que acompañaron en el dolor a los familiares de Daniela? Más una niña joven, ¿cierto? Si él se ofreció, como se dice, que se ofreció para traerla, siempre cuando se hace así, porque uno también, hay vehículos, entonces uno siempre trae a una persona con buena voluntad, no estar esperando que le hagan daño. A apoyar a la familia. A eso más que nada porque nos dio mucha pena y aparte tengo mis dos hijas y me pongo en el caso de sus padres. Mauricio, más temprano conversamos de que esta persona que la intercepta a Daniela, ahí en la autopista, no tendría una relación, no habrían tenido alguna ligazón previa que finalmente uno pudiese decir era una persona conocida, era un familiar, un amigo. Tú dices que eso podría ser descartado por las comunicaciones que tenía ella. Ahora, ¿se sabe qué pudo haber estado detrás? Finalmente, ¿cuál fue el móvil de querer matarla a ella? Claro, lo que se confirmó durante esta tarde, que pudimos hablar con la fiscal que está llevando este caso, entregó algunos detalles, se señaló de que no se conocen, no tenían ningún grado de conocimiento, tanto Daniela como el autor de este crimen, pero sí lo importante acá fueron las cámaras de seguridad, Pablo, porque en un momento se logra determinar qué pasa por esta ruta que une Concepción con Florida, el vehículo desde Concepción hacia Florida, pasa por un punto donde estaba Daniela esperando locomoción colectiva hacia Concepción, pasa aproximadamente unos 800 metros, el hombre se detiene, finalmente da la vuelta y ahí es donde intercepta a Daniela y ofrece llevarla. También Sergio referenció en este sentido el teléfono de Daniela y se logró comprobar el trayecto, entonces que realizaron, posteriormente el hombre va hacia Concepción y en ese momento le habría propinado algunas lesiones con arma blanca que finalmente le provocaron la muerte y finalmente se va a formalizar por el delito de femicidio no íntimo. Pasemos a escuchar precisamente las declaraciones de la fiscal que está llevando este caso. Se pudo determinar la participación de un vehículo, se dubitó un vehículo, un Toyota Corolla rojo, se pudo revisar en las grabaciones que efectivamente en algunos lugares de tránsito de aquel se observaba a un conductor solitario, se observa el mismo vehículo pero ya no sólo con el conductor sino que también con una mujer al costado que vestía una prenda de color rojo, que era precisamente la prenda que Daniela Olate vestía ese día. Ellos hicieron sin descanso, como lo señaló la fiscal, desde el día viernes, muchas diligencias que lograron levantar evidencias y también otros antecedentes que permitieron el día y el día tarde hacer un control preventivo y lograr el objetivo que era esta investigación, cómo fue la dinámica de este horrendo femicidio, como dijo la fiscal, y a su vez la identificación y detención del autor. Entonces las cámaras de seguridad fueron claves y también el teléfono de Daniela para dar con este automóvil que durante la tarde de ayer se hizo un control vehicular en la comuna de Cabrero, se logró apreciar este vehículo en su interior, estaba este sujeto José Morales Morales de 37 años y posteriormente entonces él habría confesado su crimen al OS9 de Carabineros que logró la detención y posteriormente ya la fiscal que está llevando este caso que se va a formalizar el próximo miércoles 8 y media de la mañana por el delito hasta el momento de femicidio no íntimo, eso sí, lo señaló la fiscal, se amplió el plazo para justamente ver si es que hay otros delitos asociados, pero a las 8 y media de la mañana entonces está programada esta audiencia el próximo miércoles en el Juzgado de Garantía de Florida. Perfecto, quedamos atentos entonces Mauricio, que estén muy bien, buenas tardes.